Tecash, Yucatán, también conocido como la Sultana de la Sierra. Tecash se ha ido colocando poco a poco como uno de los destinos de ecoturismo en Yucatán más importantes en todo el estado. Aunque es ampliamente conocido simplemente como Tecash, el municipio lleva por el nombre oficial Tecash de Álvaro Obregón desde 1930. Se destaca por su altura promedio de 37 metros sobre el nivel del mar. Gracias a lo cual recibe el nombre de la Sultana de la Sierra. La arquitectura del lugar llama la atención y entre los patrimonios históricos y culturales de este municipio se encuentran el ex convento y parroquia de San Juan Bautista, que data del siglo XVII. La ermita de San Diego, construida en el siglo XVII, la capilla de San Francisco, la capilla del Padre Eterno, y el yacimiento arqueológico de Chacmultú, 7 kilómetros al oeste de la ciudad. Aunque no es oficialmente catalogado como Pueblo Mágico de México, Tecash es un pueblo mágico en Yucatán. Llegar a Tecash es también formar parte de un legado histórico que contiene los más antiguos secretos de la conquista. Después de todo, este mágico pueblo fue testigo de la Guerra de Castas, que se luchó en el siglo XIX en todo el estado. Sobre la fundación de Tecash, ahí donde está el bosque, no hay datos exactos. En la época prehispánica perteneció al casicazo de Tutuchú, recolonizado por Alfonso López, y de 1749 hasta 1795 perteneció al partido de la Sierra Alta. Aunque no pertenece a la ruta Pug, tiene mucha influencia del desarrollo de los mayas en esas zonas, al igual que de los chenes, que es una región que comprende parte de Campeche y una parte pequeña de Yucatán. El Chilambalam de Chumayel, versión de Antonio Medisborio en su parte correspondiente a el libro de los linajes, no relaciona la ciudad de Tecash. Sin embargo, varios de los pueblos mencionados son plenamente identificables del actual municipio de Tecash. Su parque principal, recientemente renovado, es uno de los dos únicos parques enrejados que hay en el estado. El otro se encuentra en Valladolid. Frente a este podrás visitar el Palacio de Gobierno, el más grande en extensión del estado. Chocantes, Calmancal, Sartanejas, Platanal y Trincheras son algunas de las grutas más reconocidas de Tecash y cada una brinda una experiencia diferente y también puedes hacer un recorrido de senderismo de un kilómetro aproximadamente para conocer parte de la historia de la cultura maya como el uso de formaciones de piletas naturales o chultún, las antiguas bateas mayas o jaltún y una pequeña gruta donde se depositaban ofrendas para los dioses. Tecash cuenta a su alrededor con varias desaciendas que formaron parte importante de la economía del municipio. Muchas de ellas, lejos de ser enequeneras, se dedicaron a la producción de miel, algodón y principalmente azúcar, así como también fue próspero en la ganadería con ranchos como Cunil y otros. En la actualidad, muchos de estos ranchos se encuentran en venta con precios que tienen un rango entre 2 y 150 millones de pesos. Hermosos lubipiles tejidos a mano con técnicas que cada vez son menos comunes como el Echmanquité son uno de los distintivos de la región. Además, sus expositores del tallado de madera realizan en sus pequeños talleres auténticas obras de arte. Como un rayo de sol por tu ventana Como un rayo de sol por tu ventana Como un rayo de sol por tu ventana Como un rayo de sol por tu ventana